Su excelencia, señor Secretario General de las Naciones Unidas, doctor Antonio Guterres, como rector de la Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613, la segunda más antigua de América, funcionando activamente, es para mí un honor entregarle los símbolos del máximo grado que otorga la Universidad Nacional de Córdoba, que es el título de doctor honoris causa. Me complace darles la bienvenida a las Naciones Unidas. Estoy feliz y emocionado por recibir el título de doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, un lugar único en el que se escribió la historia de Argentina. La situación actual no me permite venir hasta Córdoba, así que les agradezco muchísimo que hayan venido a Nueva York. De hecho, nunca desde la creación de las Naciones Unidas nos hemos enfrentado a una conjunción de crisis tan graves, una verdadera tormenta. Como una de las universidades más antiguas y grandes del continente americano, la segunda más antigua, la Universidad de Córdoba hace honor a esta misión. Desde el primer cuarto del siglo XVII, cuando los jesuitas abrieron el Colegio Máximo, hasta nuestros días, su institución ha sido un importante foco de influencia cultural, científica, política y social que ha sabido renovarse constantemente para responder a los retos de su país y del mundo en general. Como miembro del impacto académico de las Naciones Unidas, la labor de esta universidad está plenamente alineada con la Agenda 2030. Sus programas de becas, sus proyectos de desarrollo tecnológico y artístico, así como sus esfuerzos con las comunidades locales, pueden contribuir a reducir la desigualdad y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.